Preocupados, así se encuentran los habitantes de la comunidad El Carmen, lugar que limita con el municipio de El Congo y Coatepeque. Aseguran que llevan años que viven entre la basura. Deben soportar el mal olor generado por los desperdicios y la constante proliferación de moscas. Fíjese de que aquí se les dice a Coatepeque, se les dice al Congo, y ellos lo que hacen es decir, no, le toca a Coatepeque, no, le toca al Congo. O sea, es un problema que tienen ellos y no se lo arreglan como alcaldía. Ya que son, pues deberían de arreglárselo, pero la verdad no se lo arreglan, porque ahí se están tirando ellos diciendo esto le corresponde al Congo, le corresponde a Coatepeque y al final mire toda la basura ahí está. Que por favor recogan la basura y que no dejan mucho, amontonar mucho, porque hay problemas por las moscas. Según habitantes, el servicio regular del tren de aseo y las pocas unidades no son suficientes para recoger la basura y los desechos casi cubren la mitad de la calle. Se les ha dicho al alcalde, se les ha hablado por teléfono, se les habla a Coatepeque y se les habla también al Congo. Y a ellos les cuesta venir a recoger la basura. A ellos sí les cuesta bastante ahí, si ustedes se dan cuenta, no estamos mintiendo, ahí van a ver y no es primera vez que ustedes están viendo el basurero ahí. Se hace un gran charco, un gran chilatón, más moscas y más gusanos, más enfermedades para los niños. Y nosotros vamos a comprar alcohol, y por gusto. Entonces se infestamos, hasta en la cara y le paran las moscas a uno, si uno no está listo, le paran las moscas a uno. La acumulación de basura también ha generado ausentismo para estudiantes, ya que es un lugar donde existe un centro escolar. Y vienen a tirar animales muertos, y aquí se saca, uno tiene negocio, además quien no tuviera negocio, aquí las casas les afectan por el tufo de los, y cualquier cosa también que pueden atropellar a alguien, porque el basurero, si ustedes se dan cuenta, eso se alarga hasta allá y se viene más acá, y cualquier niño, porque aquí pasan niños para la escuela, y eso afecta también por los niños que los pueden atropellar los vehículos. Vivir en estas condiciones aseguran que puede generar infecciones en niños y adultos mayores, por lo que piden ayuda a las autoridades correspondientes. Con imágenes de Diego García, este es un informe de Jeremia Sánchez.